¿Eres tú el causante de todo lo malo de esta mujer? ¿Eres tú el mar salto grango eres tú? Bien. Tú sabes que estás ahí es para obedecer. ¿Estás ahí por brujería o qué? ¿Te enviaron? Bien. ¿Cuánto lleva en esta mujer? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Puedes hablar? ¿Cuántos años? Muchos años, ¿no? ¿Te envió una mujer o qué? ¿Contra ella? Bien. ¿De qué tú eres culpable? ¿Tú qué lo has hecho? En nombre de Jesús, dile rápido. ¿Qué le has hecho? Sufrimiento. ¿Cómo? Sufrimiento. ¿Te ha hecho sufrir? ¿Cómo lo has hecho? Dinero. La parte económica. ¿Qué le has hecho con el dinero? ¿Qué le has hecho con el dinero? Escasez. Escasez. ¿Tú lo que emprende ella? ¿Tú lo destruyes o qué? Ya. ¿Quién te envió? Brujería. Sí, pero ¿quién te envió? Alicia. ¿Quién? Alicia. Alicia. ¿Ella es bruja? Ella pagó a alguien. Sí. Le pagó a una bruja. Sí. Ok. Escúchame bien. Tú sabes que el tiempo de esa bruja que hicieron ahí, el número de Jesús que había cancelado, ¿ok? Mira lo que tú vas a hacer. A ver, comenzamos, ¿ok? Tú estás ahí para obedecer órdenes. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Quieres escucharlo? ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Quieres escucharlo? Sí. Muy bien. Devuélvele. De inmediato. En el número de Jesús. Todo el dinero que tú le has robado. Retenidos. Deudas canceladas. Todo. Los dinero que le has colocado a la gente para que no le paguen. Los trabajos. Quítalos todo. Todo lo alrededor de esta mujer. Quítalo. En el número de Jesús. Todo. Todo. Y todo eso de nuevo que tú vas sacando ahí. Todos van arrancando para adentro del abismo. Y vas siendo atados sin caos. Y no, salgan en el número de Jesús. Nunca más regresan. Rápido. Todo. Todos los robados se los vas a devolver todo. En el número de Jesús. Rápido. Todos. Todos los demonios que le has colocado a esta mujer. Todo su cuerpo. Quítalos. En el número de Jesús. Todo. Todo el dolor. Sufrimiento. Todo. En el número de Jesucristo. Todo rápido. Rápido. También quita todo el demonio que le ha colocado a esta mujer en el esposo. Todo el demonio que hace es ruina. Todo. En el número de Jesús. Y rápido. Rápido. Que apenas comenzamos. En el número de Jesucristo. Todo rápido. Si también le has colocado a esta mujer en enfermedades, por ahí también. Quítalo. En el número de Jesús. Rápido. 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 Saca toda la miseria, pobreza, todo. Escase todo. En el número de Jesús. Rápido, rápido, porque el tema se acabó ya, esta es cristiana hija de Dios. Rápido, 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 rápido ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos? Muchos. ¿Muchos cuántos? ¿Meno de 100? ¿Más de 100? ¿Cuántos? 20. 20, ok, rápido. Esos 20 en el nombre de Jesucristo, todos. Los pegó como Iván todos, en el nombre de Jesús. Y los envió directamente para dentro del abismo. Y quedan encadenados allá en el nombre de Jesucristo. La abuela. ¿Qué pasa con la abuela? Idolatría. Ok. Si hay demonios de idolatría ahí, sácalo. Todos, en el nombre de Jesús. Saca todos, demonios. Pastos. ¿Cómo? Pastos. Pastos, saca todo. Santos. Santos. Virgen. Virgen. Ánima sola. Ánima sola. ¿Y eso de qué son? ¿Catolicismo? Sí. Ok, sácalo todo. Consagración. Ok. Virgen San Juan. San Juan. Saca todo. Juan. Juan. Saca todos. El nombre de Jesús. Todo. Saca todos esos 20 demonios. El nombre de Jesús. Todos. La sangre de Jesucristo fue suficiente. Canceló todos los pactos. Todos los pecados fueron quitados. Todo. Amarre. Amarre. Todo eso. Todo eso desamárralo. Todo. El nombre de Jesús. Todas esas brujerías en el nombre de Jesús quedan canceladas. Todas. Todas. Te lo juro que se han cancelado. Todo quedó destruido. En el nombre de Jesucristo. Rápido. Desde el vientre. Su madre. Su madre. Su madre. Pecado. Pecado. Mucho pecado. Mucho pecado. Sí. Saca todo. Porque este hija de Dios no tiene culpa de nada. Porque la sangre de Jesús. Padre. Padre. Mucho pecado. Padre. Ok. Sí. 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 Los pecados. Sí. Mucho pecado de los padres. Pero. Esta moriría de Cristo. Esa maldición esta moriría no le cae ya. Porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. O sea. Tú sabías la palabra de Dios. Esos pecados también Jesús los quitan en la cruz del Calvario. Todo. ¿Cuánto faltan? Me la entregaron. Me la entregaron. ¿Quién te la entregó? Su madre. ¿A qué santo? ¿Cómo te la entregó? Mucha. ¿Cómo? Mucha idolatría. Mucha idolatría. Mucha. Mucha idolatría. Mucha. Mucha. ¿Qué religión practicaba en ello? Católico. Católico. Ok. Mandas. 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 Fotos. Ok. Saca todo. Saca todo. Saca todo ese mundillo. Ok. Cristo. Hice una obra completa en el Calvario del Calvario. Tú sabes bien. Todas esas maldiciones fueron quitadas ya a esta mujer. Estamos no culpables de nada. Estamos inocentes. Es inocente. ¿Cuánto faltan? Porque saca esos 10 rápido. El número de Jesús rápido. Esto son 10. Y salen para adentro. La misma. La misma. La misma. La misma. Y son encadenados allá adentro. En el número de Jesús. Ella quiere seguir a Dios. Y servirlo. ¿Ah? Servirlo. Es fuerte. Porque quiere servirlo. No la dejamos. No la dejamos. No la dejamos. Todo. Todo. Descomponemos. Todo. Todo. Descomponemos. Todo. Desorden. 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 Enumbramos la mente. Ah. Para que no pueda concentrarse. Pero es fuerte. 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 Él le ayuda. Él le ayuda. Él le ayuda. Y la levanta. La levanta. La levanta. Que se rica. Que se rica. Que se rica. Saca todo. Saca todo ahí Será entonces para adentro al mismo En el nombre de Jesús Que hayan clavado de una olla ¿Cuántos quedan? Cinco Cinco Ok, saca los cinco eso Cinco Cinco Están muy agarrados Están muy agarrados En sus dientes En sus dientes La abuela La abuela La limpiaba Las limpias 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 con el huevo Con el huevo Le tocaba el vientre Con el huevo Entramos 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 A mí no le gusta eso Le gusta eso Le gusta creer en esas cosas Esas cosas Esas cosas No son de Dios Están muy agarrados Como buenas Está muy pegado En el nombre de Jesús Mando la espada Con la punta de la espada Todo lo despego ahí Todo lo despego Todo Sin cortar nada Sin cortar nada Todo lo despego En el nombre de Jesús Todo lo despego En la punta de la espada Todo En el nombre de Jesús Y con las pinzas En el nombre de Jesús Los arranco Y los envío Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Todos Le estamos dañando la boca Los dientes Los dientes No Sin ningún daño En el nombre de Jesús Pero que no hable Porque no hable Pero queremos que hable No No nos gusta lo que habla No nos gusta lo que habla Pero ella ora Ora mucho Ora siempre 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 Saca todo ¿Cuánto faltan? La usa Un Tres Tres Lo que saca los tres 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 Están a agarrar En el nombre de Jesús Meto la punta de la espada Con calma Con cuidado Esos tres Los arranco Los desprendo En el nombre de Jesús Todos arranco Ahora que el nombre de Jesús Codo las pinzas En el nombre de Jesús Y los arranco Los desprendo En el nombre de Jesús Los tres Esos demonios Y los envío encadenados Para dentro del abismo En el nombre de Jesús De inmediato Y quedan encadenados Allá en el nombre de Jesús Todo se acabó Quedo limpio ahí En el nombre de Jesús Todo arrancado ahí En el nombre de Jesús Con la punta de la espada Los arranco Los desprendiendo Los desprendo Todos ¿Cuántos quedan? Uno Uno Ok Ese uno Mendo la espada En el nombre de Jesús Y lo arranco Lo desprendo En el nombre de Jesús Con el alicate Y con la pinza Los saco Y los envío Para dentro del abismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ese lo destrabo ahí Los expulsos En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Fuera Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí No hacen ningún daño En el nombre de Jesucristo Libre Libre Este último Que había ahí Para dentro del abismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los conjuros Que hicieron con ese Con ese huevo Son anulados En el nombre de Jesús Los rezos Que hicieron ahí Son anulados En el nombre de Jesús Todo anulado Todo anulado Todo Con huevos Todo Todo Sácalo ya Ya sácalo Está rompiendo Está rompiendo Sin hacer ningún daño En el nombre de Jesús Con el vientre En el vientre En el vientre En el vientre ¿Cómo? Espegando En el vientre En el vientre En el vientre Los rezos Que hicieron Con ese huevo Ahí en el vientre Son anulados En el nombre De Jesucristo La sangre Eso es suficiente Ese vientre Lo bendigo En el nombre de Jesús Sácalo ya Sácalo todo Sácalo todo Siente que Queda limpio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Meto las espadas Y abro camino Ahí Para destrabarlo En el nombre de Jesús Lo destrabo ahora Lo destrabo ahí En el nombre de Jesús Abro un espacio Y por ese espacio En el nombre de Jesús Lo saco Y sale para adentro El abismo En el nombre de Jesús Inmediatamente Todo se acabó ya Se acabó Todo se acabó ya Ok Ok Para adentro Lo abismo No muerdes Jesús Ok Así es Así es que te apuras más Lo que le fue Luego se aumenta más Ok Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya salió? Ok Los sustentas tú Al tratado de jugadores Que hice la verdad Bien ¿Qué? ¿Qué haces tú Solo nomás ahí? Sí Tú eres brujería ¿Correcto? Sí Ok Bien Los sustentas Al tratado de jugadores Que hice la verdad Que el único demonio Que queda Aramado ¿Es tú solo ahí? Esto no quiero No quiero Porque la va a usar Yo sé que no quieres Pero yo te he preguntado Si que no quieres Tú estás ahí Para obedecer órdenes ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? Ok Brujería Tú estás solo Ya en esta mujer Ya solo ahí ¿Correcto? Sí Los sustentas tú Al tratado de jugadores Que hice la verdad Los sustentas ¿Lo sustentas? Sí Ok Brujería La parte económica Ya se recuperó Descomponemos todo Descomponemos todo ¿Cómo? Todo Ok Brujería Escúchame bien Brujería Brujería ¿Ya sacaste De todos los demonios Del esposo También ya? No quiere No quiere No quiere No quiere No me dese No me dese Ok Pero más seguro Que tú Ustedes Han hecho El trabajo Que estén hombre Para que tú No creas Correcto Es desobediente ¿Cómo? Muy desobediente Muy desobediente Muy desobediente No cree Duda Duda Incrédulo Incrédulo Ok No cree No cree Escúchame Sáclale del demonio De duda De ese hombre De ese hombre Sáclale del demonio Estaba creyendo Pero no ¿Cómo? Estaba creyendo Antes Pero no Pero ya no Ya no Porque ustedes Se encargaron de eso ¿Correcto? ¿Correcto? Bien Bien Entonces Ahora sácale Al esposo Todos los demonios De duda De incredulidad De todo Ok En nombre de Jesús ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sácalos En nombre de Jesús Rápido Rápido Ya otra cátese Se burla ¿Cómo? Se burla Se burla Sácalo 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 El nombre de Jesús Sácalo Es el nombre de Jesucristo Sácalo 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 Todo lo mismo Acá lo colocado El esposo Para que no crea En Cristo El nombre de Jesucristo Y todos salen Para adentro Lo mismo Y quedan atados El nombre de Jesús En todo lo mismo ¿Está claro eso? Así es Tenemos que soltar Así es Suéltalo ¿De qué voy a decir? ¿De qué voy a decir? Mucha enfermedad Mucha enfermedad Mucha enfermedad ¿En quién? En él Sácalas En él Mucha enfermedad Sácalas Enfermo Enfermo Sácalos Todos Este no Obedece Obedece Saca al demonio De su obediencia Sácalo El demonio De su obediencia Sácalo El demonio De su obediencia En el nombre de Jesús Está muy lleno Muy lleno Muy lleno Sácalos Todos Rápido Sácalo Hace Tuflir La Tuflir ¿Por qué Se burla? ¿Por qué Se burla? Se burla Sácalo 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 En el nombre de Jesús Todos los demonios Que tiene el esposo Todos A carne En el nombre de Jesús Cristo Salen de él De inmediato Con todas sus raíces De enfermedades Demoniacas Todo en el nombre de Jesús Sus hijos También También de los hijos Sí Sus hijos Obesidad Obesidad Saca todo de los hijos Obesidad ¿Por qué obesidad? Sale obesidad Pero rápido 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 Que tarde Ya Ok En el nombre de Jesús Todos los demonios Los hijos Todos Y el esposo Todos Salen para dentro El abismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Plagas Matamos Plagas Ya todo sale Sale todo Ya hemos mencionado Todos salen Limpiando Limpia 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 Los órganos Los órganos Saca todo En el nombre de Jesucristo Y en el nombre de Jesucristo Y en el nombre de Jesucristo Todos los espíritus demonios Que estén En esta persona Están viendo Ahí Todos Los demonios En el nombre de Jesús Los ato Todos Los encaden Los siguen Para dentro Del abismo Inmediato En el nombre de Jesús Suelten Acuérdate En esta liberación Salen todos En el nombre de Jesús Salen todos En el nombre de Jesús Todos No se ve que Ningún demonio Extendido ahí Ninguno En la patrocinia Ni en la de fría Ni en Roberto Ninguno Que están ahí No Salen todos De uno Para adentro El abismo En el nombre de Jesús Y traen su casa De inmediato En el nombre de Jesús Todos De una En el nombre de Jesús La cabeza La cabeza Salen todos De la cabeza En el nombre de Jesús La espalda Joroba 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 Ok Sale joroba Joroba Todos Yo di la orden Que salen Toda esta mujer En el nombre de Jesús Rápido Tú sigues sacando ahí Mientras Mientras Búscame A la persona Que envió la brujería En el nombre de Jesús Alicia Alicia Ok Búscame Alicia Ahí Alicia Alicia Está así Alicia Pagó 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 Ok Bueno La que pagó No importa Alicia Alicia Búscame Alicia En nombre de Jesús La que pagó Lo odia 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 Por eso Pagó Pagó Ruina 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 Lanzó Ruina Esca Esca Es Miseria Maldición Porque lo odia Lo odia Ok Muy bien En nombre de Jesús Aparece El Espíritu Mando Alicia Ahí Alicia De atas Alicia Alicia Atas Ahí Alicia Atas Ahí Alicia Alicia ¿Cuántos años Tienes tu Alicia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años Tienes tu Alicia? En 58 ¿Dónde bebes? Los Ángeles ¿Dónde? Los Ángeles Los Ángeles Alicia Lo que tú Chites Alicia Fue algo muy grave Hacerle brujería A la esposa A esta mujer ¿Tú sabes Que es muy grave Alicia? ¿Por qué Le chites? ¿Por qué? Me hizo daño Daño Mucho daño Mucho daño Mucho daño ¿Y eso de mucho daño? Sí 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 Humillación Humillación Maltrato ¿Tú viviste con él? ¿Tú viviste con él? No 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 ¿Él se partó mal contigo? ¿Correcto? No ¿Él se partó mal contigo? Sí 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 Muy mal Muy mal Entonces esto es venganza Para que le fuera mal Esta es brujería Sí 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 Muy venganza Sí 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 Ingrato 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 ¿Cómo? Ingrato Ingrato Muy ingrato Muy ingrato Sí Malo Muy malo Malo Sí 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 Yo lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Sí No puedo No puedo No puedo Perdonarlo No puedo No puedo No puedo Porque eso Mucho daño Mucho daño Mucho daño Mucho daño Mentiras Mentiras Muchas mentiras O sea que O sea que ¿Es un marido tuyo? No No ¿Qué pasó? No 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 Un hijo Un hijo Un hijo Un hijo ¿Tiene un hijo con...? Padre irresponsable Padre irresponsable De sus hijos Sí Un hijo Un hijo ¿Tiene un hijo contigo? Sí Sí Un hijo conmigo Conmigo Un hijo Conmigo ¿De qué edad? Sí ¿De qué edad? Sí Veinticinco ¿Cuánto? Veinticinco Veinticinco Sí Y él Y él Él no ve por tu hijo ¿No? Oh No 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 siente nada No Frío Muy frío Ok Muy frío Bien Bien Te voy a aplicar La cosa Te siento mucho Alicia Siento Alicia Que nosotros Los hombres Somos Somos Muy responsables Como somos Escritos Muy responsables Somos Muy mal Ok Yo sé Esa parte Ok Ahora bien Alicia Tu posición Tu posición La entiendo Pero no la comparto Ok Mira Alicia Este hombre El que te engañó Este hombre Pues Ese me dice Un castigo tremendo Ok Yo sé que es así Pero escúchame bien Al tú perdonarlo a él La que hace daño Eres tú Sí Estoy enferma Estoy enferma Así es Así es ¿De qué sufres De qué sufres tú? Por solo De sus hués Claro Por el Eso Eso Es por el odio Ok No puedo Perdónar No Mira No puedo Perdónar Alicia Alicia Si tú Perdón Alicia La que hace Hace daño Eres tú Ok Yo te voy a ayudar A ti Alicia Ok Te voy a ayudar Ok Sí A que se ha cruzado Nada de eso Nada de eso Ok Es más Te voy a hacer Que se hace nada Enseguida Ok Pero debemos hacer algo A tu Alicia Bien Alicia Tienes que tú Aceptar a Cristo Jesús Ahora Tu corazón Y perdónate Hombre Ok Estoy alejada Estoy alejada Estoy alejada De Dios Está alejada De Dios Sí Por mucho sufrimiento Sí Una vez que No sé No sé No sé No sé No sé Claro Mi hijo Está en drogas Mi hijo Es maldición Drogas Ya Ok Ella no Ella no Ella no Era para Ella no Era para Ella La maldición No era para Ella Era para Él Pero cayó En ella Y como cayó En ella Porque ella Siempre estaba Allí Envidia Ya Ok Alicia Bien Alicia Vamos Alicia Empezar A hacer Tu sanación Alicia Ahora Alicia Después Tú me ubicas A mi Alicia Ok Todavía Mi teléfono Me ubico Como tuve aquí En Estados Unidos Es fácil Entre comunicación Ok Te va a ayudar Ok No Sí ¿No qué Alicia? Sí Te pido Lo que vas a hacer Alicia Va Y se va Tú vas a hacer Una nueva vida Yo ahora Por ti Tú te vas a sanar Enseguida Tú te vas a ser libre De esa drogadicción Ok Ella ha orado Por mi hijo Ella ha orado Por mi hijo Sí Tranquila Tranquila Todo va a ser libre Ahora Ok Vamos a empezar De una Ok Yo siento mucho Por ti el asunto Pero tranquila Ok Alicia Repite Tu esta oración Alicia Repite Señor Jesucristo Hoy te acepto Como mi único Señor y salvador Como mi único Señor y salvador Yo renuncio Señor a la envidia Señor a la envidia Al odio Al odio Al deseo de venganza Al deseo de venganza Al resentimiento Al resentimiento A la amargura A la amargura Y todo lo relacionado A las cosas Del diablo Todo lo relacionado A las cosas Del diablo Y también le pido Perdón A esta mujer Porque le cayó La maldición a ella Le pido Perdón A esta mujer Porque le cayó La maldición a ella La hizo sufrir mucho La hizo sufrir mucho Señor Jesucristo Estoy arrepentida Señor Jesucristo Estoy arrepentida Y te pido Que me perdones Te pido Que me perdones Yo hoy vuelvo a ti Señor Estaba alejada de ti Hoy vuelvo a ti Señor Yo estaba alejada De ti Escribe mi nombre En el libro La vida Escribe mi nombre En el libro De la vida Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morar en mí Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morar en mí Señor Jesucristo Yo también perdono A mi 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 Mi marido No es Ok 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 bien Yo lo perdono a él Yo lo perdono a él Nunca se te hizo Casar conmigo Me hizo mucho daño Jesucristo Me hizo mucho daño Mucho daño Pero yo Señor Lo perdono hoy Pero yo lo perdono Señor Porque tú A mi También me perdonaste También No me perdono Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Por perdonarme Por perdonarme Yo le pido perdón A este hombre Por haber También Hablé También Hablé He hecho Brujería Y haberle Dice Tanta Mala Contra Ode Contra Este hombre La muerte Le decía La muerte Ok Dile Que te Perdone Perdona Porque Que desee La muerte Es a ti Yo te perdono Porque soy de Cristo Soy cristiana ahora Y la palabra de Dios dice No venguéis No venguéis Yo pago Yo pago Mía la venganza Mía la venganza Cristo se encarga de ti Cristo se encarga de ti Mi Dios se encarga de ti Mi Dios se encarga de ti Y yo te perdono Y yo te perdono No te guardo Ni un rencor Ya No te guardo Rencor Gracias Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Amén Amén Ok Bien Elisa Felicia Elisa Ahora Descrito Elisa Elisa Perdón Elisa 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 Y también Tu hijo Te va a ser libre Ok Si Ok Deja mi obra por ti enseguida En el nombre de Jesucristo Demonio que está en el cuerpo de De Alicia En su En California Demonios Váyanse a esta mujer Ok Demonio de Cosas de los huesos Olor de los huesos Váyanse de ella Todos Todo demonio de enfermedad Se va de ella De inmediato en el nombre de Jesucristo Esta mujer Esta mujer ya perdonó Renunció Le entregó el corazón a Jesucristo Y esa es la justificación Para que ustedes se vayan a esta mujer Y también suelten al hijo a esta mujer Son monedas drogas De inmediato en el nombre de Jesucristo Desocupan a ese hijo enseguida Totalmente En el nombre de Jesús No se cae ni un solo demonio en el hijo Ninguna raíz de monedas De adicciones En el nombre de Jesús Y Alicia queda sana En el nombre de Jesús Inmediatamente En el nombre de Jesucristo Su cuerpo queda restablecido Su cuerpo queda restablecido En el nombre de Jesús Que todo demonio se va de ahí En el nombre de Jesús De inmediato En el nombre de Jesucristo Alicia Eres libre y sana Alicia 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 tu cuerpo queda libre y sano ¿Ok Alicia? Alicia Alicia ¿Tú tienes WhatsApp? Alicia ¿Cuál es tu WhatsApp? Notamelo Yo hablar después contigo ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tú vas a seguir administrando ¿Ok? Déjame buscar una piscera para apuntarlo ¿Ok? Te voy a ayudar Estos son seres humanos ¿Quién es tan ayuda? Uy ¿Quién es tan ayuda allí? Es fácil Poder de Jesucristo Somos Llamados a ser De bendición siempre Dame tu WhatsApp Alicia Tu teléfono Dámelo Dámelo Alicia O uno Dos Uno Tres 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 ¿Como? Tres Uno Nueve Dos Uno ¿Como? Uno Ok ¿Como? Faltan C Uno Nueve Dos Uno ¿Qué más? Más alto Uno Siete ¿Eso es todo? No falta uno Te voy a repetir yo Uno Dos Uno Tres Seis Uno Nueve Dos Uno Siete ¿Faltó otro ¿Correcto? Sí ¿Ah? Sí ¿Cuál faltó Alicia? ¿Cuál faltó? ¿Cuál faltó? Cuatro No entiendo Dime 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 nuevo Repétenos ¿No te acuerdas? ¿Mmm? ¿Como? Uno Dime 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 Rápido Rápido Que el tiempo Dime El tiempo Que yo Uno Dos Uno Tres Dos ¿Qué más? Seis Dos Nueve Ocho Seis Ocho Seis ¿Todo? Sí Uno Siete Al final Ocho Seis Ocho Siete Ok 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 Tres Uno Dos Trece Seis Veintinueve Veintiséis Ok Creo que Ahora sí Ahora sí Muy bien Alicia Eh Yo Te voy a pedir el curio contigo ¿Qué? Lo que Alicia Alicia La persona que tú le pagaste Para que esté la brujería ¿Cómo se llama ella? Una burla Una burla Correcto Como se llama ¿Cómo? Un anuncio ¿Cómo? Un anuncio ¿Qué? Un anuncio Un anuncio Ok ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la consigo? Un anuncio En el periódico Wow Nada más ¿Mhm? Un anuncio En el periódico Nada más Nada más Ok Aquí para Pasar a ver Otra cosa ¿Cuánto era un trabajo De solicia? ¿Cuántos pacates? Quinientos ¿Quinientos dólares? Sí Tremendo Tremendo Para hacer maldad ¿No? Me debe Dinero ¿Ah? Me debe Mucho dinero ¿De qué? Él me debe Mucho dinero ¿Este tiene dinero? ¿No te ha pagado? Sí Bien Bien Muy bien Eh Ya me voy a guardar Enseguida Para que te pague ¿Ves? ¿Pero él tiene Tiene que pagar? No creo No tiene Si tú Si tú le colocaste Brujería De ruina Sí ¿Tú no tienes Que pagarte? Sí Ok Ok Muy bien Ok Bien Ya sabes Ya tú Cade Cristo Busco una iglesia Cristiana Te congregas Ok 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 Alicia Y buscame A mí En internet Me busca Como Cristo Libera Internacional Ok Cristo Libera Internacional Me consiguió Ok Yo te voy a Ubicar A mí Ok Te voy a ayudar Ok Bien Ya te puedo De ahí A tu cuerpo En nombre De Jesús Fuera de ahí Ahora eres Cristiano Vete Esta mujer En el nombre De Jesucristo Le ordenan Una brujería 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 ¿Ya se fue Alicia? Sí Bien Brujería Ya viste Brujería Que esta mujer Perdona Todo Ok Tú sabes ¿No? Brujería La persona Que te envió La bruja ¿Cómo se llama La bruja? Alma ¿Cómo? Alma 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 es la que te envió La bruja ¿Dónde vive ella? California En California Ok Esa es la bruja Mayor de allí ¿O qué? ¿Mmm? Ok Tráela 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 Espíritu humano De la bruja Esa Donde esté Tráela En nombre De Jesús Ok ¿Estás ahí Alma? Alma ¿Estás ahí Alma? Sí Alma Tú eres El que practica Brujería ¿Correcto? ¿Estás casada Alma? No ¿Tienes hijos? No ¿Cuántos años Tienes tú? ¿Cuántos años Tienes tú? Cuarenta Ok Estás joven Está muy joven Alma Alma ¿De dónde Tú practicas Brujerías? ¿De cuándo? Mi mamá Mi mamá Me chico ¿Cómo? Toma Te enseñó Ok Muy bien Alma Alma Tú sabes que eso es pecado ¿No? Lutas en tu pecado ¿No? Sí No sé Tú sabes lo que dice La palabra de Dios Que los brujos Quisieron entrar en el reino Los cielos Van para el infierno Sí 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 Y por qué ¿Por qué tú quieres Porque tú quieres Porque tú me gustas Porque lo siento Haciendo Tú sabes A eso Por qué tú lo haces Dinero 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 O sea O sea Que tú cambias El dinero Por el Por tu O sea Tú prefieres El infierno Por el dinero Correcto Es una insensatez ¿No? Alma Tú sabes Alma Te voy a hablar Claro Alma Alma Tú sabes Alma Que tú ves Que perdés la vida En este momento Ahora tú puedes morir Enseguida ¿Sabes eso Alma? Sí Tú sabes Alma Que yo puedo dar La palabra Alma Y tú te mueres En si Alma Sí Sí ¿Tú te quieres morir Enseguida Alma? ¿Te quieres morir Enseguida? No No ¿Quieres seguir viviendo? Sí 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 Quiero vivir Quiero vivir Ok Mira Mira Toda una oportunidad De tu alma ¿Vas a seguir Viendo Alma? Pero no para ser brujería Sino para ser bien Toda la oportunidad De esta alma Que tú aceptas Jesucristo Actúas A Jesucristo ahora Y tu vida La cambies Cambia de rumbo Te entregas a Cristo Jesús Nunca más Y te apartas del pecado Nunca haz más brujería Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento De practicar el mal Muy bien Muy bien Mira lo que vamos a hacer Trabajar con los demonios Una vez 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 Bien Repite esto la oración entonces Dice Señor Jesucristo Señor Jesucristo Más alto Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador Renuncio a Satanás A los demonios Y a todo lo que es de ocultismo Renuncio hoy Renuncio a Satanás A todo lo que es ocultismo Renuncio Estoy arrepentida Estoy arrepentida Le pido perdón a esta mujer Que le hice brujería Le pido perdón a esta mujer Porque le hice brujería Y a toda la persona que yo he hecho brujería Y a todas las personas que he hecho brujería Perdóname Jesucristo Perdóname Jesucristo Hoy mi vida la cambio Señor Mi vida la cambio Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Por perdóname Lo acepto Lo acepto Escribe mi nombre en el libro de la vida Escribe mi nombre en el libro de la vida Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Mi vida Y entra a morar en mí Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Y hazme una nueva persona Una nueva criatura Y hazme una nueva criatura Gracias Jesús Por darme la oportunidad De empezar hoy De cero Gracias Jesucristo Por perdonarme Por perdonarme Y empezar desde hoy Una nueva vida Todos mis pecados Fueron quitados ya Todos mis pecados Fueron quitados ya Y lo que importa Jesús es de aquí para adelante Y lo que importa Jesús es de aquí para adelante Cuando llegue a mi casa Todo lo que tengo De ocultismo Lo va a quemar Todo va a destruir Cuando llegue a mi casa Todo lo que tengo De ocultismo Lo voy a quemar Destruir Y todos los anuncios Que tengo en el periódico De ocultismo Todo se lo va a quitar Los anuncios Los voy a quitar En el periódico Destruir Quitarlos Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Hoy eres mi señor Y salvador Hoy eres mi señor Y salvador Amén Amén Ok muy bien Muy bien Muy bien Alma Alma Ahora eres cristiana Ahora eres hija de Dios Ya no eres hija del diablo Dios por el amor El amor de Dios El amor de Cristo Tiene una nueva oportunidad Ahora que no te vayas Tú 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 al infierno Es el amor de Jesucristo Ok Él te amare Es muy amada por el Señor Muy amada Muy amada Un amor que tú no te imaginas Tú no te acaso Imaginas el amor El amor que tiene Desde Jesús Hacia ti Consiguito una biblia Amor de una iglesia cristiana De sana doctrina Ok Alma Lo vas a hacer Alma tu mamá también te practica brujería correcto Todos ellos De todas las familias Todas las familias Todas las familias Hay dinero En eso ¿Cuál es la que más manda ahí? ¿Cuál es la que más manda ahí? Lo voy a llamar para que se arrepienta Que tu familia quede también para Cristo Ok ¿Quieres eso? Se ha salvo Ok ¿Quieres eso? Alma Sí ¿Ah? Sí ¿Cómo? Sí Para que ninguno se vaya para el infierno Ok Sí Bien ¿Cuál es el de ellos? ¿Cuál es el de ellos? El Digamos el brujo mayor Hay todo ahí Mi mamá Tu mamá Es la más vieja Es la más todo ahí ¿Correcto? Sí ¿Cómo se llama ella? Andrea Andrea ¿Dónde vive ella también ahí en California? Sí ¿Y la que coloca los avisos en el anuncio periódico quién es ella? No, yo ¿Tú le dio claro los avisos? Yo Wow ¿Tú vivías eso? ¿Tú vivías eso? Sí Sí Iba mucha gente buscando ayuda Busca ayuda, hija, ¿no? Sí Mucha gente Mucha Mucha Dinero Mucho dinero ¿Cuántas personas más o menos tú hacías promedio mensual? ¿Personas iban ahí donde ti? ¿Promedio? Dos Personas al día Tres Personas al día Wow Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Bien Mira lo que tú vas a hacer Alma Cuando llegues a tu casa Alma Tú tienes un record Tú tienes un record de sangre, un record, ¿correcto? ¿Tú llevas un record de esa gente que iban a ti? ¿Llevas un record? No 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 Te pagaban y hice el trabajo y chao Sí Ok, bueno, tú sabrás cómo solucionar eso Porque cuando uno se arrepiente, cuando uno se arrepiente Alma Uno tiene que Redimir O devolver lo que uno ha robado o lo que sea, ¿ok? El daño que uno ha hecho Lo posible uno tiene que deshacerlo ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si es posible Si tú puedes hacer todas esas brujerías Todo eso Desalo, ¿ok? Es tu responsabilidad Recuerda que vamos a estar en el trono Todos vamos a rendir cuenta ante Jesucristo Cuando estamos en el trono Allá Todos Hasta yo también Aunque todos Bueno o malo Entonces tú es bueno Cuando tú has hecho muchas cosas malas Es bueno que tú de ahora empieces tú a hacer A dar verdadero fruto de arrepentimiento Para la publicidad Pero tú puedes conseguir a esa gente Decirle a la brujería Deshácelo Eso de modo lo regresa Que tal Que ya Que tal Que ya El cuento ya ¿Ok? Todo lo destruido Lo quemas todo ¿Ok? Si lo puedes hacer Pero nunca más Tal vez nunca Haga más brujería Nunca jamás Te invoques demonios Nada ¿Ok? No te voy a amenazar Pero yo hago una orden ahora Siento que voy a una orden ahora ¿Ok? Si tú haces cualquier cosa Cualquier cosa Un intento Hacer brujería En el nombre de Jesús Ese menos que tú invocas A trabajar contigo ahí Te va a dar Un latigazo ¿Ok? ¿Ok? Fuertes No hagas nada Esa cosa ¿Ok? No hagas esa cosa ¿Ok? Es mejor que tú Resuelva tu latigazo No te vas a ir para el infierno ¿Ok? Es mejor ¿Ok? Nunca vuelvas a hacer una brujería Nunca jamás Nunca más Nunca más Y menos que ahora que eres cristiana Eres de Jesucristo Eres mi hermana ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro Alma? Sí Bien Espera un momentico Alma no te voy a dejar todavía ahí Andrea ¿Estás ahí Andrea? Andrea ¿Tú me estás escuchando Andrea? ¿Me estás escuchando? Andrea ¿El Espíritu humano de Andrea ¿Me estás escuchando? ¿Tú estás ahí? ¿Estás ahí? Andrea Andrea ¿Eres una mujer ya de edad? ¿Eres una mujer de edad de Andrea? Andrea ¿Tú vas a dar oportunidad de Andrea Para que no te haya para el infierno Andrea El amor de Dios Andrea Todo lo que yo hablé con tu hija ¿Tú te lo oíste? ¿Correcto? Sí ¿Todo correcto? Sí Bien ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuántos años tienes tú Andrea? ¿Cuántos años? 70 años Muy bien Andrea ¿Cuál es tu decisión? ¿Te quiere morir ahora enseguida? ¿O te quiere ir con Cristo para la salvación? ¿Qué quiere hacer? ¿Tú decides? ¿Qué quiere decirte esto? ¿Quieres que tú ya te queden? ¿Que quieres huérfano enseguida? ¿Tú estás huérfano enseguida? Decides coge, 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 coge Que ya estoy cansado, ya estoy cansado Ya coge rápido Vamos a decir esta cosa enseguida ¿Quieres que te quite la vida enseguida ahora? Dilo ¿Quiere morir? No Ok, pues Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés que haga yo? Dime, lo hago enseguida ¿Qué querés que haga yo? ¿Acepto? ¿Cómo? ¿Acepto? ¿Cómo? ¿Acepto? ¿Qué aceptas? A Jesús Ok Eso se llama sensatez, ¿ok? Me arrepiento Muy bien Repite, Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hoy te acepto Hoy te acepto Como mi único Señor y Salvador Como mi único Señor y Salvador Por renuncio a Satanás Por renuncio a Satanás Y todos los pactos que yo haya hecho con él Todos los pactos que yo haya hecho Y le pido perdón a esta mujer A toda la gente que yo haya hecho daño Pido perdón a toda la gente que yo haya hecho daño Y también le pido perdón a mi hija Porque también la induje a hacer brujería Le pido perdón a mi hija Y a todos Y a toda mi familia Por mi familia Por haberla yo hecho Haber yo inducido a hacer brujerías Por haber inducido a hacer brujerías Muy bien Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo, Andrea Vamos a hacer algo Yo sé cuántos hay de tu familia Que hacen brujería Bastante, ¿no? ¿Cuántos? Tres Tres Ok Escúchame bien Todos ellos Todos los tres Que me escuchen ahora En el nombre de eso Todos Y todos van a hacer la oración de fe Todos Andrea Asurta, Andrea Que ellos me escuchen Que repiten, Andrea Ok, Andrea ¿Me están todos escuchando? ¿Me están escuchando, Andrea? Sí Ok Pregúntale ¿Qué quieren hacer ellos? Rápido ¿Qué quieren ellos? ¿Qué decidan? Aceptan Aceptan ¿Ah? Aceptan Ok Bien Bien Entonces repita Tú en boca de ellos Repita Ellos todos te van a repetir Por eso es que te vas a hablar tú sola Ok Que te escuche yo Ok Sí De nuevo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hoy te aceptamos Hoy te aceptamos Como nuestro Señor y Salvador Como nuestro Señor y Salvador Renunciamos a todo lo que es demoníaco A toda brujería Echicería A todos renunciamos Renunciamos a todo lo demoníaco Echicería A brujería Renunciamos A todos pactos de Satanás Que hemos hecho nosotros Todos pactos de Satanás Que hemos hecho nosotros Estamos arrepentidas A Jesucristo Estamos arrepentidas A Jesucristo Como familia Que estamos arrepentidos Como familia Estamos arrepentidos Le pidimos perdón A toda la gente A toda la humanidad Que le hemos hecho daño Le pido perdón A toda la humanidad Que hemos hecho daño Y te pido Te pido Que los perdones Jesucristo Te pido que los perdones Jesucristo Hoy cambiamos de vida Hoy cambiamos de vida Gracias Jesús Perdonarnos Gracias Jesús Por perdonarnos Tu gracia nos alcanzó Tu gracia nos alcanzó Estábamos casi en el infierno Señor Estábamos casi en el infierno Señor Los demonios que trabajan con nosotros Casi nos llevan al infierno También enseguida Los demonios que trabajan con nosotros Casi nos llevan al infierno Pero por tu gracia Jesús Hoy nos ha redimido Nos ha rescatado Nos ha redimido Nos ha rescatado Escribe nuestro nombre ahora Señor En el libro de la vida Escribe nuestro nombre En el libro de la vida Espíritu Santo de Dios Ayúdanos Espíritu Santo de Dios Ayúdanos Y entra en nuestro corazón En nuestra vida Y entra en nuestros corazones En nuestra vida Y ayúdanos A ser nueva criatura Ayúdanos A ser nueva criatura Porque de hoy Empezamos una nueva vida Porque de hoy Empezamos una nueva vida Cuando lleguemos a nuestra casa Vamos a quemar Desechar todo lo que De brujería Cuando lleguemos A nuestra casa Vamos a desechar Toda la brujería Quitar todos los avisos Todo lo referente A la brujería A todos lo referente A la brujería Porque somos de Cristo Somos cristianos Porque somos de Cristo Somos cristianos Ya no somos brujos Somos brujos Somos nuevas personas Somos nuevas personas Amén 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 Muy bien Felicidades Ustedes fueron Hicieron algo muy sensato Ok Muy bien Ya se ponen Esta mujer Ok Váyanse para su casa Consíguense una iglesia Cristiana Una biblia Con tu hija Con tu hija Va a estar en comunicación Andrea Cualquier ayuda Necesitamos ayuda Ok Estamos de acuerdo Andrea Ok Váyanse Tus hijos Todo el mundo Para ir a esta mujer Ok Nombre de Jesús Váyanse ahí Ok Únicamente se queda Para el demonio Es brujería Ok Brujería Brujería Todos se fueron Brujería Todos se fueron Ya Brujería ¿No? ¿Correcto? ¿Correcto? Demonio brujería De monobrujería Entonces por tu mano Se fueron Ya ¿Correcto? ¿Qué es Solo nomás ahí? Ok Bien Brujería Ya todo se acabó Ok ¿Ya está listo Para irte De esta mujer Para siempre ¿Está listo? ¿Está listo? Sí No quedo Nada Nada Escondido Por ahí Nada 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 Ninguno De ellos Ok Muy bien Ok Brujería Recuerde Toda esta mujer Todo Empaca Todo Y te marcho Te envío En el nombre De Jesús De esta mujer Te envío Directo Para el abismo Te encaberno Allá En el nombre De Jesús Esta mujer Que es libre Y sala Famina libre Y sala El nombre De Jesús Fuera de todo Se acabó Ya Gracias Jesús Cristo Gracias Jesús Todo se acabó Hermana Él es libre El nombre de Jesús Él es libre Gracias 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 Jesucristo Gracias Mi hermana Todo se acabó Hermana Hermana Si pastor Gracias Gloria a Jesús Una tremenda victoria Usted fue libre Su esposo fue libre Los hijos de ustedes Fueron libres Gracias La bruja esa Se convirtieron a Cristo Varias Cuatro o cinco personas A Cristo Tremendo victoria Mi hermana Gracias Le agradezco mucho Que me haya Atendido No, no Es un honor Cuéntenos Alguna historia Cuéntenos Algo que pasó Ahí Usted vio Pues Este Más que nada El 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 poder De Dios Cómo Cómo Inmediatamente Empezaron a manifestarse Pastor Cuando usted Empezó a soltar La palabra De Dios Es poderoso Y aunque Aunque Este Los demonios Tienen que someterse A la palabra De Dios Yo había estado Siguiendo Sus Mis acciones De la hora De De oración Y durante Y durante Ese tiempo Yo sentía Que Estaba Liberando Pero Sabía yo Que necesitaba Un poquito Más Profundo Para romper Con todo Eso ¿Qué pasa? Adiós 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 Bueno hermana Descansar ya que tarde Hermana Gloria a Cristo Hermana Nomás para Libertad Su video Ahorita se lo envío Porque Todo está grabado En Facebook Directo En Facebook Usted mañana Lo ponte A un carmelo Ve Gracias Es larguito Pero bien Dios lo bendiga Y quiero Trabajar más Actuamente Para las cosas Del Señor Y yo sabía Que era por eso Que me Tenía Que no Querían Soltar Por completo Porque No No quieren Que uno Coge más De las cosas De Dios Pero Agradezco mucho Que Pudo ministrar Dios lo bendiga Y estoy orando Por usted Siempre Para que el Señor Lo proteja Que dé más fuerza Sí Amén Sí Hay mucha necesidad Mucha necesidad Sí No tengo oración Hermana No tengo En primera oración Sí Siempre Estamos orando Por usted Amén Gracias Gracias Y Dios lo bendiga Saludos Saludos Hermana Alicia Garza Bendiciones pastora Alfonso Pedro Amara Todas bendiciones Mis hermanos Hermana Descansalo Así Gloria a Jesucristo Libre Amén Gracias Que usted es poderoso Nuestro rey poderoso Sí Es poderoso Todos Somos Somos El nombre de eso Todos Somos Gloria a Jesucristo Amén Amén Pastor Bendiciones A todos Bendiciones A mi hermana Amén Hablamos Amén Amén